Y muy buenas tardes a cada uno de los seguidores que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Como siempre, Mundo Hispánico comprometido con la comunidad. La tarde de este lunes tenemos una noticia muy importante que queremos darles a conocer. Se trata de una nueva modalidad que han adoptado desde hace varias semanas muchos departamentos de la policía, por lo menos en Georgia. Pero sabemos que es una medida que está siendo imitada también en otros estados del país. ¿De qué se trata? Algo muy interesante. Si usted reside en el área metropolitana de Atlanta y sus alrededores, seguramente habrá notado que desde hace varios días hay muchas patrullas policiales con una de las luces laterales prendidas. Estas luces se le conocen en inglés como Cruise Light. Estas luces son azules, muy similares a las que ocupan las autoridades para detener conductores por una infracción de tránsito. Sin embargo, son completamente diferentes y el objetivo de esta nueva modalidad también es distinta. No tiene nada que ver con multas de tránsito. Vamos para eso a movernos un poco. Estamos ahora en el departamento de policía de la ciudad de Chambly, una de las localidades de Georgia con más hispanos. Vamos a acercarnos un poco para que conozcamos de primera mano cómo es que funciona esta nueva modalidad que las autoridades están adoptando. Como pueden ver acá, estoy en el estacionamiento del departamento de policía. Hay varias unidades, varias patrullas y quiero que ustedes vean las luces azules de las que les hablo. Una luz lateral, muy parecida a la que la policía utiliza para detener a los conductores. La gran diferencia es que es una luz que permanece permanente, no es intermitente. Obviamente, por razones obvias, en este momento pueden ver que la luz no es tan llamativa. En las noches, sobre todo cuando ya el sol se ha ocultado, es más evidente. Por ahora solo se alcanza a ver lo azul. ¿Pero qué significa esto? Vinimos hasta aquí para hablar directamente con las autoridades y que la comunidad tenga en claro en qué consiste esta nueva modalidad. Nos han llegado muchísimos mensajes por medio de Facebook, nos han llegado mensajes por nuestra página en Instagram. Mucha gente preocupada. Sabemos de que hay conductores latinos de que se han detenido a media calle o se han hecho a la derecha cuando ven estas patrullas con este tipo de luces. Porque la gente piensa que se trata de una parada de tránsito. ¿Cuál es la realidad? Vamos a escucharlo directamente de boca de los mismos funcionarios a cargo de este departamento. Recordemos que estamos en la policía de Chambly, pero no es el único departamento que utiliza esto. Ya lo está haciendo la policía de Winnett, lo está haciendo la policía de North Cross, lo está haciendo la policía de Brookhaven, Dunguri, entre otras localidades. Es algo muy común. Entonces es importante que conozcamos de primera mano de qué se trata. Para eso voy a hablar con el oficial Ramón García, un joven agente de acá del departamento de policía de Chambly. Tiene ya varios años como agente de la ley y él nos va a explicar un poco sobre en qué consiste esta nueva modalidad. Oficial García, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hay muchas personas que están un poquito preocupadas porque creen que esto es algo que tiene que ver con infracciones de tránsito, con multas. Cuéntenos un poquito de qué se trata, Oficial García. Sobre las luces, ¿verdad? Correcto. Estos son, se llaman cruise lights y estos, estos luces se quedan prendidos, esto, 24 horas, ¿ok? Estamos haciendo ese cambio para, para darnos la oportunidad para avisarle a la gente que estamos aquí. Esto es, las luces están para deter, para, para sacar distalamientos a los criminales, tú sabes. Si estamos ahí y nos ven las luces, se van a ir de la ciudad, se van, no van a hacer las cosas criminales también, so. En pocas palabras, nos dice el oficial, la idea es mandarle un mensaje claro al delincuente. Aquí estamos, estamos vigilando continuamente. Si te metes a robar, si te metes a asaltar o a matar a esta ciudad, te va a ir muy mal porque nosotros tenemos presencia policial. Eso es lo que nos dice el oficial. Pero, entonces, oficial quiere decir que un conductor no se tiene que parar cuando ve estas luces. Exactamente, y mucho y mucho me han venido a yo propio para preguntarme, pero yo veo los luces, hay que parar porque son azules. Y no, no es así, esto, cuando están así, estos cruise son, son bien débiles, esto, y si son luces azules que hay que parar, pero con esto no. No, estos son solamente dos en cada lado y estos van a estar prendidos cada vez. Ahora, si están flasheando, blanqueando con el sueno o algo, ahora sí que hay que pararse. Me imagino de que ustedes han tenido la respuesta de la comunidad, los vecindarios. A mí personalmente, cuando yo he visto patrullas de este tipo en mi vecindario que andan con las luces, yo me siento más seguro porque digo, oh, la policía está vigilando mi ciudad, mi colonia, y eso es más tranquilo. Pero me imagino que han tenido esa reacción de la comunidad, que también hay gente que está alegre de saber que ustedes tienen presencia. Sí, sí, y eso es otra razón por la que tenemos las luces prendidas, para tenerles presencia, para avisarles a la gente que aquí estamos. Si algo te pasa, que alguien viene a jugarte o algo, ya tú sabes, mira, ahí está el cajo con las luces, esa es la policía, que está ahí, déjame avanzar a pararlo, tú sabes. Oficial García, muéstrame en su patrulla, muéstrame un poco cuáles realmente son las luces con las que un conductor tiene la obligación de parar. Si me muestro un poco, vamos a verlo de primera mano, aquí vamos a acercar las cámaras también para que la gente conozca. Este es el tipo de manipulación que hace la policía dentro de sus patrullas, y podemos ver las luces, cuando completamente están intermitentes. Esas son las luces que están brinqueando, flaqueando, y eso significa que se tiene que parar. Y más, nosotros solamente vamos a prender esas luces para hacer un parado o cualquier cosa que es, pero tenemos que tener el siren, el sueno. Cuando tú escuchas el sueno y esas luces, hay que pararse. Y hablando del tema de pararse, Oficial García, también hay personas que se paran de una manera, en la calle, de una manera imprudente. Si un policía me pone estas luces, ¿cuál es la forma correcta de proceder? Porque me tengo que parar en el freeway, en la media autopista, o en la carretera, ¿cómo debo de hacerlo? Sí, eso también, mucha gente lo tiene bien confundido. Y la ley dice que cuando un policía te echa atrás y prenda las luces para pararse a usted, se tiene que salir de la cajetera. No se puede enfrenar ahí a parar, o lo rápido tiene que ir a un lado que es seguro para nosotros, para mí y para usted también. Me imagino que también es legal si el lugar donde voy a detenerme está demasiado oscuro, yo tengo algún tipo de miedito. ¿Puedo lugar un lugar bien iluminado, me imagino, para que el policía y yo podamos estar más seguros, me imagino? Oh, sí, pues claro, claro. Eso yo prefiero yo mismo también, que es un lugar que hay luz, que nos alumbra a usted y a mí también, que eso es para la seguridad de nosotros, los dos. Es muy importante para los lectores que ahora mismo se están conectando a nuestra página en Facebook. Quiero empezar, quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que estamos hablando. Estoy con el oficial García del departamento de policía de Chambly, hablando sobre la nueva modalidad que tienen las autoridades, al menos en Georgia, y yo sé que otros estados del país también lo están adoptando, que consiste en tener prendida una de las luces laterales, que se le llaman cruise light. Hace apenas un par de minutos el oficial García nos explicaba de que eso no tiene nada que ver con multas de tránsito, ni con infundirle temor a la comunidad. Al contrario, dice él que la idea es fomentar la confianza en la gente, decirle, mira, estoy en tu vecindario, estoy en tu negocio, cerca, patrullando, cuidando, vigilando para que tú se sientas seguro. Esa es la idea de este Facebook light que estamos haciendo, dejarle claro a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos han escrito diciendo, mira, las policías están parando a todos al azar, tienen las luces azules ya encendidas de manera permanente. No tiene nada que ver, ya le mostramos hace un segundo, unos minutos, cómo es que usted tiene que parar solo cuando las luces están completamente prendidas. Si solamente las de las laterales están encendidas, es una luz solamente de aviso. Aquí estoy, dice el policía, y estoy cuidándote. Ese es el mensaje que nos dice el oficial García del Departamento de Policía de Chambly, y también oficial García. Hay mucha gente que todavía no sabe cómo actuar cuando las autoridades lo paran, por ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta? En el tema de las manos, ¿nos puede dar un poquito hablar de eso? Porque hay gente que todos los días está viniendo de Latinoamérica, de México, de El Salvador, Honduras, llegan aquí y el sistema legal de acá es completamente diferente. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de actuar ante un oficial de la ley? Sí, uno se va a poner nervioso cuando la ley está presente, y lo entiendo. Esto, hasta yo, cuando no tengo el uniforme puerto, pero esto, cuando un policía te para, solamente sea sincero, sea sincero, esto, va a estar nervioso, yo no te voy a avisar que no te pongan nerviosa o nervioso, pero ponte las manos en el guía, esto, las dos manos, enseñando al oficial que, mira, aquí están las manos, yo no voy para nada, esto, eso es lo primero que miramos, dónde están las manos, que las manos son los que hacen peligro. Y hablas sincero, si tú haces un fallo que te pararon, dile, y a lo mejor el oficial te va a perdonar y te va a dejar ir sin situación o cualquier cosa que era. Qué bueno que el oficial menciona la palabra sinceridad, ¿por qué razón? Hace apenas tres días le publicamos en Mundo Hispánico la historia de un padre de familia hondureño que él fue detenido en el condado de Winnet, y le decíamos que cuando el patrullero le dijo ¿cómo te llamas? Él le dio un nombre. El patrullero se fue a meterle un nombre a la patrulla y no lo encontró. Luego regresó y lo interrogó, y el hombre confesó que tenía otro nombre, otra identidad, le dio una falsa información. Esta persona acabó presa y ahora mismo está en manos de inmigración a punto de ser deportada por darle un nombre falso a un oficial. ¿Eso qué tan grave puede ser? Eso sí, ¿verdad? Y mucha gente lo hace por protegerse, uno, pero no saben que eso, hay leyes. Y si mientas, pues te van a llevar y vas a pagar las consecuencias más después. Y como tú lo has dicho, esto estaba en medio de inmigración, tú sabes, yo, así es la cosa, así es la cosa. Muy interesante esta charla que hemos tenido con el oficial Ramón García del Departamento de Policía de Chambly. Por favor, si usted no sabía de qué se trataba este tema de las luces o las famosas cruise lights, como le llaman en inglés, ahora ya lo sabe, no tiene nada que ver con multa de tránsito, tampoco la policía quiere intimidarlo. Nos han dejado en claro varios departamentos de policía que la idea no es decirle, aquí estoy y te va a ir mal, no, la idea es todo lo contrario, decirle, te estoy cuidando, te estoy vigilando, puedes estar tranquilo, disfrutando con tus hijos, puedes salir a dar tus vueltas, que yo te estoy cuidando. Ese es el mensaje que la policía le quiere mandar a la comunidad. Pero lastimosamente sabemos la realidad, al menos aquí en Georgia, mucha gente de nuestra comunidad latina no tiene licencia de conducir. Es obvio que al ver una patrulla, cualquier tipo de contacto, aunque sea por cuestiones de seguridad, la gente tiene miedo, es normal, es obvio, pero ya dijo el oficial, sea sincero. Mientras la persona sea sincera y le diga al oficial me equivoqué o lo que sea, en algún contacto con la patrulla, es muy posible de que esta falta le sea incluso hasta perdonada, puede irse con una advertencia, pero no hay que pasarse de listo. Les estaba contando el caso de la persona esta que dio un nombre falso y terminó preso, ahora está en manos de ICE y va a pasar un buen tiempo preso, porque el hecho de darle una falsa información a la gente de la ley es felonía y puede la persona pasar hasta más de un año en la cárcel. ¿Vale la pena? Claro que no. Es mejor ir detenido por no tener licencia que ir detenido por cargos más graves. Es muy importante, por eso decidimos hacer este Facebook Live. Y por último, Oficial García, ustedes tienen contacto a diario con la comunidad latina, ¿verdad? Me imagino que ustedes relacionan a diario con conductores que cometen infracciones. ¿Cuál es lo más común que ellos le dicen, los latinos? Sí, yo estoy en el sur de la ciudad y yo estoy bien metido con la comunidad hispano. A mí me encanta también, a mí me gusta ayudarle, pero yo no les puedo ayudar si no se ayudan ellos propios. Si siguen haciendo cosas de fracciones de tráfico, de no tener licencia, eso yo no les puedo ayudar. Yo tengo que obligar la ley y tengo que hacer mi trabajo. Y muchos de ellos me dicen, hay que trabajar. Y para trabajar tengo que meterme atrás de la guía y tengo que guiar para la casa, para el trabajo. Y eso me funciona a mí bien mal como es, pero es la ley y hay que seguir la ley. Muchos de ellos me dicen, solamente para trabajar o para llevar a mis hijos a jugar aquí. O otras cosas, que son cosas todos los días que nosotros hacemos. Con lo que yo tengo licencia, yo hago muchas cosas y me tengo que meter en el cargo. Es lo mismo para la gente que viene de otros países, que no pueden coger la licencia de manejar por el estado que están, que no tienen papeles o está duro o algo así. Muy importante también saber de que los oficiales de la ley hoy en día, la mayoría, portan lo que son las famosas body cams. Son las cámaras en su cuerpo, que es la que tiene aquí el oficial García. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Esta cámara se las instalaron a los oficiales por muchas razones. Una de ellas es porque había gente que decía, el oficial fue racista conmigo. Con esta cámara puede quedar en evidencia si el oficial se comporta racista, si el oficial dice una frase racial o si el oficial es maleducado, malcriado, lo que sea. También en esta cámara queda en evidencia si yo trato de verle la cara al oficial y engañarlo y mentirle. Ahí queda en evidencia y esas son pruebas que van a usar en mi contra en una corte, con la fiscalía involucrada. Así es que tomen en cuenta todo esto. Y no solamente las cámaras, también las patrullas tienen sus cámaras que sirven para que el policía pueda documentar si hace paradas porque le da la gana. Porque también los policías tienen reglas que cumplir. También el policía no puede parar a alguien solo porque le da la gana. ¿Esto es así, oficial? Eso sí, es así. Tenemos que tener un razón para pararse. No es porque nos dio la gana de pararle. No, eso no es así. Y muchas personas creen que me paró porque me vio la cara de hispano. ¿Eso es cierto? Eso sí, pasa muchas veces, nos dice eso, pero no es así. Nosotros no podemos parar porque es hispano. ¿Valía la pena hacer esta transmisión en vivo? Nos están llegando muchísimos comentarios vía Facebook, vía Instagram. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Comparta este video y déjeles saber a sus amigos, a sus familiares, lo que está ocurriendo en Georgia. Y no solo en Georgia, en otros estados del país porque es una nueva modalidad que se está adoptando. Y vamos a cerrar con las luces, esas son las luces intermitentes que usted tiene que pararse obligatoriamente cuando el policía se las pone. Ahora, vamos a cambiar las luces oficiales, si por favor me ponen las luces azules nuevamente, para que vean la diferencia. Ahí está la diferencia. Esa luz no es para detenerse, jamás. Esa luz es más notoria en la noche, ahora mismo que estamos justamente bajo el sol, tal vez no la podrán ver bien. Pero esa luz no es para parar en la calle, eso es para que sepan. Y quería con este tipo de transmisión, queríamos dejarle en claro a ustedes de que esa es la idea primordial de la comunidad, de la policía. Dejarles saber a la comunidad que están presentes vigilando sus vecindarios. Con esto me despido, su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico desde la ciudad de Chambly, Georgia. Esto es aquí en el área metropolitana de Atlanta. Hasta pronto, que tengan un buen día, compartan esta Facebook Live. Me despido con esto.